Aymara Arusa Wakich Aniwa Aymara Arusa presenta Saminaka Los colores Saminchirinakampi yatitaphañani Aprendamos con nuestros lápices de color Vamos a aprender ocho colores en Aymara Sahuna Sahuna Celeste Ello Amarillo Amarillo Chojña Chojña Verde Larama Larama Azul Chiara 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 Negro Cicira 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 Naranja Murturilla 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 Morado Ute 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 Plomo Hualiki 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 Lurauinaka Actividades Acalurauinaka Taipinja Pusi Hamukanakwa Unjaptanja En esta actividad En esta actividad Vemos Cuatro imágenes Cada imagen Tiene un color Correspondiente Correspondiente Muy bien Primero Sombrero El sombrero Tiene un color Generalmente Este color Una Cuminisa Acacara Ocaja ¿De qué color es? Chiara Negro Chiara Muy bien Por otro lado Tenemos Una hoja De una planta Malapiwa Acanja Hamukanja Utji Makokalapi Kunasamini Pachasá Las hojas De las plantas Generalmente Este color A ver Chohnya Muy bien Chohnya Hichasti Akamanja Este Jara Kiwa Ma Inti Tenemos El sol A ver El sol Es de color A ver Kunasamini Pachasá Es de color Ello Amarillo Ello Muy bien Por último Por último Tenemos Un río Puede ser Un mar Un océano De lejos Generalmente Vemos A ver Hayatja Hayatja Kunasamini Salamara Kotaha A ver El océano Es de color Larama Muy bien Larama Azul Muy bien Continuamos Luravinaka Actividades Actividades Akatjipa Hamukanakaru Saminakampi Chekabhañani Vemos cuatro imágenes Naranja Una blusa Un logo Del club Bolívar Y un elefante Primero Tenemos La naranja A ver La naranja Generalmente Es de color A ver Sisira Muy bien Naranja Sisira Muy bien Por otro lado Vemos Una blusa Puede ser Una blusa Hay de diferentes Colores O aljasamina Kanewa Utji Pero A las señoritas O a las mujercitas ¿Qué color Le gusta? ¿Será negro? ¿Rojo? ¿Azul? A ver Veremos Murturía Morado Murturía Uca Samigua Y Milla Y Milla Buenacaruja Jihuacu Uintay Muy bien Por otro lado Tenemos El logo Del club Bolívar A ver ¿Qué color es? A ver ¿De qué color es el elefante? ¿De qué color es el elefante? ¿Qué color es el elefante? Uque Muy bien Uque Uca Saminua Aka Uyuaja Ualiki Ukama ¡Gracias por ver el video!